Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Aprendiz de Arañita. Hoy bordaremos esta canasta. Usaremos hilo cristal doble hebra, como puedes ver, y vamos a poner líneas en diagonal. Yo me voy a guiar por las que tengo aquí dibujadas en el diseño, y voy a hacer secciones. Entonces, en este caso, te recomiendo que hagas de 4 a 5 vueltas en doble hebra, es decir, te quedarán 8 o 10 hebras en cada sección. Aquí las ponemos de esta forma. Si te queda un nudo, recuerda que es porque está muy larga tu hebra, entonces cuidas de que no se te aglomere. Ahí es la tercera vuelta. Vamos a una cuarta. Y la vamos a poner junta. Así. Ya una vez que esté nuestra sección, vamos a dejar un espacio. Este espacio va a ser muy similar al espacio que ocupó la sección que pusimos. Entonces, dejamos ese espacio, salimos nuevamente con nuestra aguja, y volvemos a poner nuestras 4 vueltas. Estoy pensando en la posibilidad de ponerle una quinta vuelta, aún no sé. Pero bueno, ahorita te la muestro con 4 vueltas, ya si le hago una quinta, ya te estaré indicando que hice el cambio. Vamos a ponerlas así. Cuidamos de que no se nos enrede el hilo para que quede bien la nuestra aplicación. Por cierto, te invito a suscribirte aquí, aprendiz de arañita. También a que dejes tus comentarios, un me gusta y compartas en tus redes sociales, para que más personas visiten el canal. De antemano, gracias por su apoyo, ya estamos casi llegando a los 10 mil suscriptores. Muchas gracias. Y bueno, pues te invito a que sigas apoyándome, si te es posible, compartiendo. Este mismo espacio aquí lo dejo. Y así voy seccionando. Y esto lo voy a repetir una y otra vez, hasta que rellene yo mi diseño de ambos lados. Seccionando de esta forma. Relleno. Ya quedó así. Siempre si le agregué una línea más, quedó de 5 mi primer base. Así que este paso, que es en sentido contrario, será de 5 vueltas o 10 hebras. Nota que nuevamente estoy poniendo mi puntada así inclinada, como lo hice hace un rato. Y nuevamente vamos a dejar espaciada. Ponemos una sección de 5 vueltas, dejamos un espacio. Ahora, vamos a dejar ese espacio que puedes ver allí. Y volvemos a poner 5 vueltas. Recuerda que he modificado, ya no son 4 vueltas las que estoy usando, sino 5. Y lo voy a dejar que se aceleró. Y lo voy a dejar que en el espacio que va a quedar en blanco se forman unos rombos. Se van a ir formando unos rombitos por la inclinación que tienen nuestros hilos. Y bueno, este paso lo vamos a repetir nuevamente, hasta que rellenemos todo el diseño y quede así la cuadrícula. se tienen que ir viendo esos rombos le voy a avanzar y ya regreso para que hagamos el siguiente paso y no sea tan tedioso nuestro bordado o nuestro video aquí salí muy adelante, salimos un poquito más atrás para que los espacios sean del mismo tamaño así continúo, ya que quedó así ahora con azul en doble hebra voy a trabajar en la primera dirección que trabajé y pongo mi hebra ahí a la mitad de la sección que puse de color café, aquí voy a avanzar hasta llegar a donde es la mitad de la siguiente sección voy avanzando de esta forma y ya que llegué aquí me ubico a la mitad de esa sección y paso mi hebra ahí encima de esta forma, mero a la mitad procura que quede vamos a la siguiente sección, por eso debe de ser ancha aquí si no te recomiendo que la hagas de 2-3 vueltas tiene que ser mínimo 4 y de ahí le puedes poner 7-8 vueltas para que se luzca el color de la primer base en ambos lados abajo de esta aplicación del tercer paso ahora aquí vamos a la mitad y bueno este es súper rápido porque nada más es una sola vuelta mero a la mitad una vez que acabemos vamos a trabajarlo en sentido contrario ahí me voy a ir más rápido para que no nos tardemos lo que sí nota es que son sobrepuestas no van entrelazadas nada por el estilo aquí cerramos y ya que está así ahora vamos de esta forma ahora en el otro sentido vamos a ir a la mitad poniendo nuestras líneas son sobrepuestas y checa que ahora se forman unos rombos azules más grandes aquí me quedo como un poco de lado corregimos y voy a rematar porque ya no me alcanza mi hilo pero así repetiré hasta terminar aquí seguimos poniendo la hebra a la mitad de esa sección recuerda eso es lo más exacto posible a la mitad y bueno el siguiente paso lo puedes hacer con este mismo color azul o en este caso yo lo voy a cambiar por uno clarito para darle un efecto de más profundidad pero puedes usar este mismo color azul o bien puedes usar el café la diferencia de color que usamos también da un cambio la palabra si es brutal a nuestro bordado se ve totalmente diferente en ocasiones como si fuera una puntada diferente de ahí que es importante combinar colores bueno aquí ya terminé este paso cambio de color ya que está así te decía yo usaré uno más claro para dar profundidad y checa aquí fijo donde empieza mi mi rombo y aquí donde termina vuelvo a salir paso encima de este tanto de hilo y fijo ahí donde empieza el rombo salgo donde termina o en el otro lado y vamos a ir haciendo así vamos a ir haciendo hilván en nuestra tela van a quedar nuestras líneas sujetadas de esta forma ahorita lo estoy haciendo en vertical ahí está fijamos nos movemos a la siguiente línea y le vamos a repetir el mismo procedimiento fijamos en la tela donde inicia el rombo ahora vengo de abajo hacia arriba salgo donde termina ahí está paso encima del hilo que puse de base de las dos bases y fijamos vamos haciendo hilvanes en donde está descubierto y así continuamos esto lo vamos a hacer en todas las líneas en todas las esquinas de los rombos vamos a poner este paso en todas sin excepción y pues le avanzo otro poco y regreso con ustedes para el siguiente paso si es que se lo quieren poner o si les gusta con este acabado ahorita al final así la pueden dejar de hecho aquí hacen los pequeños espacios me gusta hacerlo para que se ve esa profundidad repetimos ya que quedó así si te gusta así déjala o si no ahora trabaja en horizontal y bueno en horizontal hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior me voy a ir más rápido porque es bueno el mismo paso vamos a ir sujetando el hilo en sentido horizontal haciendo hilvan ahí en donde se ve nuestra tela y pues esto sería todo para esta puntada ahorita que vean el resultado final se ve a mi criterio se ve tridimensional ya ustedes me dirán en los comentarios si opinan lo mismo que yo o ustedes no le ven ese efecto aquí me falta un pequeño hilo lo ajustamos también y repetimos aquí arriba o puedes hacer ahorita viéndola así la parte de arriba dejarla así con estas tachas y la parte de abajo en un solo sentido y mira también se ve genial porque se lucen dos formas de puntada hasta ahorita se me está ocurriendo también esa idea ya tú decides cómo la haces yo la voy a rellenar toda porque quiero que observen ese efecto óptico que yo le veo a rellenar ya quedó así miren qué bonito se ve ahora voy a repetir esta puntada que puse en la parte de abajo irá también en la asa de hecho ya la puedes ver en otro de mis canales donde le estoy subiendo bordado de líneas y bordados sencillos vamos a hacer pura puntada de cadena en doble hebra hay quienes luego me preguntan que para qué subo esas puntadas si como que no tienen ninguna aplicación ni ningún chiste bueno la aplicación que le podemos dar es así en los detalles de canastas en los tallos en las cenefas en las guías en los contornos entonces si tienen aplicación para quienes se les hace aburrido o no le encuentran sentido bueno aquí están viendo una de las aplicaciones así voy a poner mi puntada de cadena y regreso para que hagamos el decorado es doble hebra hasta rellenar una vez que ya está así con este mismo hilo vamos a salir hacia uno de los lados en este caso elijo el lado derecho y paso por abajo ahí abro el eslabón y sujeto ese lado voy a moverme a la mitad del siguiente eslabón y haré exactamente lo mismo para eso es importante que te vayas fijando o vayas fijando tu aguja afuera del contorno no en el límite del contorno sino afuera para que así vaya tapando la línea y bueno esto que estoy haciendo lo voy a repetir de ambos lados para que quede abierta la cadena ya en el asa de la canasta solo lo haré de la parte superior y del otro lado no le haré este paso pero está sencillito y bueno luce muy bonito el detalle en una canasta o la puedes hacer en una guía o un tallo para que veas que si tienen utilidad esas puntadas que parecen nada más como de práctica tienen una utilidad real en nuestros bordados y pues así termino y ya te muestro como se ve de ida y vuelta también lo haré y ya si queda el detalle mira que bonito nos queda espero te guste comparte en tus redes sociales recomiéndame y sigue aquí en aprendiz de arañita hasta la próxima cuídate mucho